Música Retado a duelo por controvertir una orden injusta, el capitán Francisco Fahad de Bruno no aceptó el enfrentamiento y prefirió más bien abandonar la carrera militar en 1853. A pesar de que su carrera iba en ascenso, pues como ayudante personal del príncipe Víctor Manuel, se había ganado su confianza durante la guerra de independencia de Italia en 1848. Tanto que al ascender al trono, Víctor Manuel II le encomendó la educación de sus hijos. Pero los anticlericales de la corte se opusieron porque Francisco Fahad de Bruno asistía diariamente a misa, comulgaba, ayunaba y catequizaba. Era extraño que un humanista y erudito de su talla, doctorado por la Universidad de la Sorbona de París en matemáticas, física y astronomía, además de ser reconocido inventor, cartógrafo, políglota, organista, compositor y director de orquesta y coros, y para ellos era extrañísimo que fuera un hombre piadoso. Pues de acuerdo con el pensamiento imperante entre los intelectuales de la época, Dios había muerto. Pero Francisco Fahad de Bruno, nacido en Piamonte, cerca de Turín, el 29 de marzo de 1825, estaba dispuesto a demostrar que entre Dios y la ciencia había una perfecta armonía. Mientras ejercía en la Universidad de Turín, como profesor de matemáticas, de física y de astronomía, comenzó su apostolado laico. A partir de 1860, emprendió una colosal tarea, la obra de Santa Cita, que se convirtió en el eje de toda su creación, una lavandería industrial en la que derivaban su sustento cientos de mujeres, la enfermería de San José para las enfermas y convalescientes sin recursos, el pensionado hospicio en el que cuidaba a las ancianas desvalidas, pensionado para sacerdotes que abrigaba a los sacerdotes jubilados y pobres. Con la ayuda de Don Bosco, además, constituyó un colegio de secundaria para muchachos desamparados y dos escuelas. En la primera educaba a niñas abandonadas y la segunda formaba maestras. Y además, reforzó estas instituciones con la biblioteca mutual ambulante que prestaba libros al que quisiera. Una tipografía en la que imprimía su propio periódico, El Corazón de María, que entre otras cosas fue en su momento el más leído de Italia, y abrió un museo de misiones católicas. Para atender toda esta labor, fundó la Congregación de Religiosas Mínimas de Nuestra Señora del Rosario, se llaman así. Esta institución en poco tiempo ya contaba con más de 100 mongas. Y en 1868, como para que no quedaran dudas, Francisco Faad y Bruno diseñó y comenzó a construir la iglesia de Nuestra Señora del Sufragio, que aún hoy es considerada como una de las más bellas de Turín. El mayor deseo de su vida lo pudo realizar a los 51 años, cuando por una dispensa especial concedida por el Papa Pío IX a instancias de Don Bosco, fue ordenado sacerdote el 22 de octubre de 1876 y celebró su primera misa en la misma iglesia de Nuestra Señora del Sufragio que él acababa de construir. En adelante se entregó de lleno a su obra y como mariposa que vuela de flor en flor, atendía todas sus obras, ayunaba, oraba, dictaba matemáticas y astronomía en la Universidad de Turín y dejaba rastros de su misericordia por donde pasaba. En esa febril actividad lo sorprendió la muerte el 27 de marzo de 1888 y fue declarado beato por el Papa Juan Pablo II un siglo después. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle al beato Francisco Faad y Bruno que nos enseñe a repartir mejor nuestro tiempo para ayudar a construir el reino de Dios en la tierra. ¡Gracias!